Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar, escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal señoras y señores? Bienvenidos, buenas tardes. Como era de esperar, la pandemia no ha venido sola y nos ha traído una crisis económica que ha repercutido en numerosos sectores y uno de los más afectados ha sido y está siendo el automóvil. La paralización de la movilidad durante y después del confinamiento, la implementación del teletrabajo, la reducción de los ingresos de las familias han tenido un impacto directo en la compra de vehículos. Si a esto le añadimos las actas fiscales, la reducción de emisiones y la falta de incentivos, las complicaciones aumentan exageradamente. De hecho, la ansiada recuperación del mercado por el momento no se fija como hace unos meses en el 2022. Sin embargo, más allá de las consecuencias directas para el sector, existe una cara B de esta situación que acabará afectando a un nivel más profundo. Sí, porque el frenazo de las ventas envejecerá aún más el parque automovilístico nacional, lo que podría derivar en comportamientos de riesgo relacionados con la falta de mantenimiento de los coches, la no contratación de seguros, etc. Solo en 2020, a la media de año de nuestros vehículos, se había superado los 13 años, una cifra alarmante, a decir de los técnicos. Si tenemos en cuenta que los automóviles con más de 10 años tienen el doble de posibilidades de sufrir un accidente y los que superan los 14, el triple. Por otra parte, 2 de cada 5 usuarios admiten no pasar las revisiones estipuladas por el fabricante y la razón no es otra que la económica. Concretamente, el 25% solo lleva al coche al taller cuando no le queda más remedio. En el caso de los neumáticos, lo mismo. Directamente ligado con el tema que desarrollamos, no podemos evitar a las ITV, que como todos sabemos es obligatorio. Las cifras confirman que 45 de 100 vehículos en uso no han acudido a la cita, aunque son conscientes de que circular sin ella supone una sanción que va desde los 200 a los 500 euros. Pero esta no es la única consecuencia, ya que circular sin la ITV conlleva importantes conflictos con el seguro del coche si tenemos un siniestro, puesto que la aseguradora podría negarse a hacerse a cargo de los daños propios en el caso de accidente porque la documentación del vehículo no está en regla. También podría negarse a cubrir los daños a terceros si el percance tiene su origen en fallos mecánicos. Sin embargo, en 2020, un 10% de los vehículos implicados en accidentes de tráfico con víctimas tenía la ITV caducada. En cuanto al seguro, en la misma línea, que ronda un nivel de vehículo sin él de nada menos que un 40%. ¿Y qué consecuencias suponen este error? Para empezar, la sanción económica es de 600 a 3.000 euros, dependiendo de la clase de vehículo. En el caso de los turismos de los automóviles se asciende a 1.500 euros. Sea como sea, se trata de una auténtica temeridad, puesto que en caso de accidente el conductor está obligado a responder por sí solo a los daños que haya ocasionado a terceros. Por si no lo saben, el coche debemos tenerlo asegurado incluso si lo tenemos guardado en un garaje y no lo utilizamos o aparcado en la calle. Resumiendo, señoras y señores, que generalmente no valoramos acudir a la ITV y contratar un seguro por razones injustificables. El riesgo que corremos supera con creces el resultado de las consecuencias que seguro se derivarían de un contratiempo no controlado, ya que en el momento en el que se nos sea requerida la documentación y en esta no se haya alguna de ellas, convenzámonos de que la fiesta nos va a salir mucho más cara que el seguro y la ITV. Mucho más. Seguro. Y además, si quieren seguir circulando con su coche, antes tendrán que hacerlo. Gracias. Feliz fin de semana.